Venezuela Live presenta lo mejor en video Alcanzó tanto amor que al final solo fue un adiós con tristeza en los ojos ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir, yo prefiero quedarme contigo No sabré cómo hacer, como un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío y me harás tanta falta cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio, se perderá mi alma tras tu recuerdo Alcanzó mi canción, ni un después Ni siquiera un por favor, nos dejamos vencer como tontos ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir, yo prefiero quedarme contigo No sabré cómo hacer, como un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío y me harás tanta falta cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio, se perderá mi alma tras tu recuerdo Escuchas exclusividad Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un corte de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que si debo La conciencia me frena cuando la voy a querer Y el corazón me empuja hasta el infierno Al abismo dulce infierno de sus besos Cuando se aferra querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Que ganas de verte hoy Estar a tu lado, sentir que estoy vivo Que ganas de amarte amor Estar como siempre en tus brazos cautivo Que bueno que estés aquí En este lugar por un tiempo prohibido En esta habitación Donde los dos a querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel Sentir nuevamente el calor de tu cuerpo Y en lo sublime de un beso volver a nacer Moría de las ganas Estar a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario no hay día Que pase que no pienso en ti Moría de las ganas De amarte de nuevo En este lugar donde hay tantos recuerdos Donde juramos Que nunca lo nuestro te iba a perder Moría de las ganas De amarte de nuevo De amarte otra vez Estaba desesperado de tenerte El de Barlovia No voy a dejarte ir Si es necesario Si es necesario No muevo la vida Con tal que sigas aquí Alimentando mi fe ya perdida Soñaba despertar en tu piel Sentir nuevamente el calor de tu cuerpo Y en lo sublime de un beso Volver a nacer Moría de las ganas Estar a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario No hay día que pase Que no pienso en ti Moría de las ganas De amarte de nuevo En este lugar Donde hay tantos recuerdos Donde juramos Que nunca lo nuestro Te iba a perder Moría de las ganas De amarte de nuevo De amarte otra vez Que temazo Dios mío No era necesario Que te fueras así No era necesario Que llorarás por mí El beso disfrazado De ternura Y darle una esperanza A mi locura No, no era necesario Que me hicieras feliz Ni era necesario Que tuvieras que huir No era necesario Compartir tu amor No era necesario Este dolor No era necesario No era necesario Dejarme así Con este silencio No sé a dónde ir No era necesario Hacerme sentir El cielo El suelo En medio del fin No era necesario No era necesario Tener que vivir Muriendo por mí No era necesario Compartir tu amor No era necesario No era necesario Este dolor No era necesario Dejarme así Con este silencio No sé a dónde ir No era necesario Hacerme sentir Del cielo Del suelo Del suelo En medio del fin No era necesario No era necesario No era necesario Tener que vivir Viviendo Hay un beso que no he dado Un sueño que no he cumplido Un camino no seguido Una palabra apretada Entre tu pecho y mi espalda Hay un abrazo pendiente Una promesa en el aire No me detengas ahora La caricia mejor Que tengo afán de quererte Y ahora me pregunto ¿Qué habrá? Más allá del cielo y el mar El sueño de tocarte En mis noches Nada más Nunca se sabe corazón Que habrá en tu vida Después de hoy Nunca se sabe si es así Porque no hay manual Para ser feliz Hay algo que no te he dicho Porque ya sé lo que anhelo Que puedo morirme hoy Si tengo todo tu amor Si me hace falta tu abrigo Y ahora me pregunto No hay para ser feliz Mi madre Ven amigo Tenemos que hablar Y perdona Sé que esto te dolerá Lo he ocultado tanto tiempo Lo he callado tantas veces Pero hoy No puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión No amigo No pido perdón Y propongo Que brindemos por su amor Son cosas del destino Son cosas del destino De encontrarme en su camino Y ella ser de mí Su gran amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Mientras en la tuya Y es por eso Y es por eso que ha encontrado Mientras en la tuya La noche de pasión La noche de pasión Mientras en la tuya Mientras en la tuya Mientras en la tuya Mientras en la tuya Y no me inspira el instante más sublime Y has dividido mi alegría en cicatrices Intentaré volver a creer en la vida Intentaré soñar que por fin soy feliz Y aunque el dolor ahora me besa Sé que en contra de las fuerzas volveré a reír Volveré a vivir Tú me has dejado el corazón En un barco Me has inundado la razón Me llanto Y no hay canción que me conmueva los sentidos Aún en silencio me lastima Es un castillo Me has dejado el corazón En blanco En blanco Y en el vacío de mi voz Mi amor Y no me inspira el instante más sublime Y has dividido mi alegría en cicatrices Y no me inspira el instante más sublime ¡Ánimo! ¡Ánimo! Tu recuerdo Tu sonrisa Y encima mi nuevo amor Se parece más a ti La miro La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy versó su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti ¡Mi madre! Cuántas noches y tú no estás Sueño tanto tenerte y tú no estás Cada minuto a vos Yo me arrepiento de mi error Si por mi culpa te perdí Quiero volver a ti Por favor, permítelo Quiero tenerte aquí Amarte hasta morir Quiero volver a ti Y decir perdóname No sé vivir sin ti Yo no supe apreciar tu amor Le di poca importancia Ya lo sé Quiero pedirte Quiero pedirte Que me comprendas Por favor Nadie es perfecto Solo Dios Quiero volver a ti Quiero volver a ti Por favor, permítelo Quiero tenerte aquí Amarte hasta morir Quiero volver a ti Y decir perdóname Tú no sé vivir sin ti Tú no sé vivir sin ti Que sufro yo Que sufro yo Quiero volver a ti Permítelo Quiero amarte hasta morir Quiero volver a ti Sé que no supe apreciar tu querer Y tu amor Quiero volver a ti Perdóname Todo será diferente Quiero sentir en mis labios El sabor de tu cuerpo Y abrazarte tan fuerte Que puedo escuchar El latir de tu pecho Jonathan Hurtado Y lentamente Y desnudando tu cuerpo Luego hacerte el amor Pero no solo un momento El de Barloga Luego gritarte a morir Todo lo que quiero sentir Y así de esta manera Después de la entrega Volverte de nuevo a decir Esa me abraza Me muerde Me muerde Me muerde Me loca Dame un beso En la boca Esa me abraza Me muerde Me muerde Me muerde Me muerde Me loca Dame un beso En la boca Quiero sentir en mis labios El sabor de tu cuerpo Y abrazarte tan fuerte Que puedo escuchar El latir de tu pecho Y lentamente Ir desnudando tu cuerpo Luego hacerte el amor Pero no solo un momento Luego gritarte a morir Todo lo que quiero sentir Y así de esta manera Después de la entrega Volverte de nuevo a decir Esa me abraza Me muerde Me muerde Me vuelve loca, dame un beso en la boca, esa me abraza, me muerde, me vuelve de loca, dame un beso en la boca. Sígueme en YouTube por arroba DJ Jonathan Hurtado. Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado y que ya ha cambiado mi forma de ser. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma, que sin mi lloraste y que aún mereces todo mi querer. Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura, por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Esa mujer que a tu ofende es tan fácil, limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste. Esa mujer que tú llamas sin tu ame, merece respeto por ser debutante en el hecho, que tú abandonaste. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma, que sin mi lloraste y que aún mereces todo mi querer. Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura, por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Esa mujer que a tu ofende es tan fácil, limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste. Esa mujer que a tu llamas sin fama, merece respeto por ser debutante en el hecho, que tú abandonaste. Se escapa de mí el amor, no encuentro la solución, ni a dónde voy, de golpe todo cambió, y tanto amor que creció, porque acabó. Vivimos momentos de felicidad, pero terminamos en la perecidad. Es un amor marcado, desecho destrozado, ni tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un gran error. Quiero encontrar ese amor tan deseado, donde estará, no he dejado de buscarlo. Me llegará, solo lucho por hallarlo, el que morirá, si seré recompensado. El de Barlovia. Cansado de estar aquí, mi apresa, mi miedo infantil, si te tienes que ir, vete de una vez y ya, tu presencia sigue aquí, y no me abandonarás. Herido sin curar, un dolor tan real, tanto que el tiempo no podrá borrar. Si lloraste, yo te quise consolar, si gritaste, yo te quise apacivar. Tu mano, no he querido soltar, todo es tuyo aún. Nunca imaginé sentirme tan enamorado de ti, sabiendo que tienes ya un dueño. Son las cosas de la vida, que jamás entiendes, pero sigues complaciéndote y siendo feliz. En quince minutos me haces olvidar quién soy, de lo que sentimos cuando hacemos. El amor es algo natural, nace del corazón, son quince minutos. Jonathan Hurtado. He de morir si no estás a mi lado, si tú no estás, no me vayas a dejar. El aire me falta, se quita el corazón, donde quiera que tú estés. Necesito tu amor, necesito todo tu calor, tu sentido del humor. No quisiera despertar, si tu cuerpo ya no está, donde hay otra chica como tú. Si tú no estás, yo me voy a morir. Si tú no estás, ya no puedo seguir. Si tú no estás, que la pena me acompañe. Solo puedo ser feliz, estando a punto a ti, para siempre. Si tú no estás, que me aturbe tu grito, no me asombre si tu voz, al vacío en soledad. Una vista en alta mar. Una vista en alta mar, un jirreno sin rondar. Como hacer si tú no estás, vale más la palabra, vale más la eternidad, que un vacío en soledad. Y la brisa que al pasar, una huella dejará, que la niña de mis ojos eres tú. Si tú no estás, si tú no estás, yo me voy a matar. Si tú no estás, todo puede pasar. Si tú no estás, que la pena me acompañe. Solo puedo ser feliz, estando a punto a ti, para siempre. Jonathan Hurtado. Son los días y sigo pensando en ti, amor. Me equivoco y quiero pedirte perdón. Ya lo ves, sin ti no puedo casi ya vivir. Ya lo sé, que necesito cada día más de ti. Quiero volver contigo, me siento perdido. Sin tus caricias, pierdo casi la razón. Quiero volver contigo, estoy confundido. Ando sin rumbo, si no tengo tu calor. Me engañé, te juro que lo siento. Sin ti no estoy muriendo. Yo necesito más de ti. Busco otros labios, pero no encuentro aquel sabor. En otras frases, no siento ya tu amor. Aprendí, que tú eres sentimiento y mi pasión. Ya sin ti, no tiene melodía mi canción. Yo quiero volver contigo. Quiero volver contigo, me siento perdido. Sin tus caricias, pierdo casi la razón. Quiero volver contigo, estoy confundido. Ando sin rumbo, si no tengo tu calor. Te engañé, te juro que lo siento. Sin ti me estoy muriendo. Yo necesito más de ti. Como confesar que te estoy queriendo. Como descifrar lo que estoy sintiendo. Quisiera gritar a los cuatro vientos. Que te necesito, que te estoy queriendo. Todo comenzó, solo como un huevo. No invité el amor, solo mis deseos. Y el amor llegó sin ser invitado. Yo no lo esperaba, pero me ha llegado. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor. Mujer, si me dejas amarte, seré como un niño a tus pies. Seré el ladrón de tus besos. Seré quien te escriba en la piel. Mujer, seré quien te diga te quiero. Seré quien seduzca tu cuerpo. Mujer, si me dejas amarte, yo podré demostrarte lo mucho que te quiero. Mujer, si me dejas amarte. Mujer, si me dejas amarte, yo podré demostrarte lo mucho que te quiero. Seré como tu perro fiel, el ladrón de tus besos, quien seduzca tu cuerpo. Seré como tu perro fiel, seré como un niño a tus pies. El ladrón de tus besos, quien te diga te quiero. Mujer, 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 te quiero. Mujer, 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 te quiero. El amor, comenzó como un juego. El amor, me llenó de deseos. El amor, y sin ser invitado. El amor, el amor no me ha llegado. El amor, me hace ser como un niño. El amor, pido mucho cariño. El amor, yo no sé qué voy a hacer. El amor, si perdiera tu querer. El amor, seduce todo tu cuerpo. El amor, y te da lo que deseas. El amor, el calor en el invierno. El amor, frescura en la primavera. El amor, 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 Dios fresco. El amor, amor, con amor, cantemos. El amor, es amor lo que te tengo. El amor, amor para ti. Y, 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 y. Acertado, el de Barlovia. ¡Gracias! El amor, confieso lo que yo siento El amor, mi vida te estoy queriendo El amor, le grito a los cuatro vientos El amor, estos son mis sentimientos El amor, me hace buscarte de noche El amor, con ternura tú me amas El amor, y tú deseas de nuevo El amor, el amor en la mañana El amor, el amor te hace y se muere El amor, porque el amor no es perfecto El amor, pero si amas de veras El amor, te durará mucho tiempo El amor, por eso te digo El amor, que viva el amor El amor, el amor El amor